Para el 5 y 6 partida, la alargada es mala para Grey Victory, queda último junto con el caballo Don Dinero. Por la parte central de la pista vamos Zulungo a la delantera, perseguido por Monte Oscuro y el Tejano. En el cuarto puesto avanza el Arauca y en el quinto está corriendo Destructor con Guadamar, luego Negro JR, después aparece Guadamil con Don Dinero y también Cleveland. Seguidamente Coralito con Grey Victory, quedándose en los últimos puestos Don Harold y Alabao. 22-3 quintos, los primeros 400 metros y el Tejano está pasando por la parte exterior de la pista a la delantera, quedándose Musulungo en el segundo, avanzando Monte Oscuro para el tercero y el Arauca para el cuarto lugar. Se viene el Tejano a la punta, mientras tanto Monte Oscuro corre mucho por fuera y se coloca segundo. En el tercero el Arauca junto con el caballo Musulungo y desde el fondo mejora un poco Guadamil. El Arauca se viene contra el Tejano y Monte Oscuro se quedó en el tercero, cuanto Guadamil avanza también fuerte desde el fondo cuando entran ya en la recta final. El Tejano por el centro y el Arauca por fuera peleando y también Guadamil que se cuela por dentro en los metros finales, pasando el caballo el Arauca, Guadamil corriendo mucho por dentro en los finales contra el caballo el Arauca y tratando de volver el Tejano y también Cleveland corre fuerte en los finales. Guadamil por dentro contra el Arauca, Guadamil pasando y también Cleveland cae fuerte en los finales, pero domina el caballo, Guadamil ganó Guadamil. El número 8, segundo Cleveland, luego el Arauca, Grey Victory, negro JR, Monte Oscuro, Don Harold, el Tejano, Guadamil, Coralito al abajo, Destructor, los últimos puestos para Don Dinero y Musulungo.